Es un proyecto de cooperación que sobre todo lo que busca es encontrar buenas experiencias, buenas prácticas en el ámbito de la empleabilidad joven, en el ámbito del fomento de esa entrada en el mundo digital y sobre todo compartir experiencias, compartir vivencias y compartir oportunidades que sean mutuamente beneficiosas tanto para Chile como para Perú como para España. ¡Gracias!